Ahora, sigue el guante azul Síguelo, 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 síguelo Solo el de colores, solo el de colores, solo el de colores El verdecito no A ver, ahora necesito por favor que enfoques la bolita grande Enfoca la bolita grande Sí, el sol, sí, el sol Eso, el sol, el sol, el sol Hola chicos, hola chicas Bueno, este video será otro Sigue mis instrucciones, sigue mis instrucciones Espero que les guste mucho En esta ocasión lo haré con una voz suave Mezclada con susurros Así que bueno, espero que les guste esta nueva versión Así que comencemos Bueno, para iniciar Voy a hacerlo con los guantecitos Es que por favor necesito que enfoques tu atención aquí en mí Ya vamos a iniciar Bien, a ver, a ver A ver, dame un segundo Eso, listo, perfecto Necesito que por favor vire aquí Mírame, mírame, mírame Eso, concéntrate, concéntrate en mí A ver, mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame No mires los guantes Mírame a mí Mírame a mí, mírame a mí Mira mi nariz Mira mi nariz No mires los guantes Mira mi nariz, mira mi nariz Mira mi nariz Sigue mi nariz, mira la nariz Mira la nariz Eso Ahora por favor mira el guante azul Mira el guante azul, mira el guante azul Síguelo, síguelo Donde vaya el guante azul, van tus ojos Donde vaya el guante azul, van tus ojitos Eso es, síguelo, síguelo, síguelo Sigue el guante azul, sigue el guante azul Muy bien Mira el guante negro Míralo, 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 míralo Sigue el guante negro Síguelo Sigue el guante negro No, no mires el azul A ver, otra vez Enfócate en mí Eso es Mira mi nariz Mira mi nariz Mira mi nariz Mira mi nariz Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala No mires los guantes No, no mire los guantes Mira mi nariz La nariz, la nariz, la nariz La nariz, la nariz, la nariz Eso es, ahora sigue el guante negro Sigue el guante negro Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Sigue el dedo negro Sigue el dedo negro Ahora el azul, el azul es el azul El negro, el negro, el negro, el negro El azul, el azul, el azul, el azul El negro, el negro, sí, el negro Sigue el guante negro Sigue el guante negro Eso es, mira Sigue el guante negro, síguelo, síguelo, síguelo Sigue el guante negro, síguelo Eso, para donde vaya el dedito negro Tú lo vas a seguir Sigue el guantecito, sigue el guantecito negro Eso es, tus ojos y tu atención en el guantecito negro Eso, eso Ahora, sigue el guante azul Sigue el guante azul Sigue el guante azul Sigue el guante azul No mires el negrito, sigue el guante azul Eso es, sigue el guante azul Enfócate, enfócate, enfócate Enfócate, enfócate, enfócate en el guante azul 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 Eso Ahora está más cerquita de ti el negro Pero tú tienes que ver el azul Mira el guante azul Mira el guante azul mira el guante azul mira el guante azul eso es, enfoca tu atención en el guante azul mira el guante azul, mira el guante azul el azul no, 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 el negro no de nuevo, de nuevo, de nuevo cada vez que te equivoques vamos a volver a mi nariz enfócate en mi nariz mira mi nariz mira mi nariz mira mi nariz mira mi nariz ahora sigue el guante azul síguelo, síguelo, síguelo eso no pierdas de vista el guante azul, el azul el azul Bueno ahora mira, enfócate en el guante negro A ver, enfócate en el guante negro Enfócate en el guante negro Síguelo, 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 síguelo ¿Dónde vaya el guante negro? Tiene que ir tus ojitos Eso es, muy bien Lo estás haciendo bien, mira el guante negrito El negrito, el guante negrito El guante negrito Síguelo, no, no mires el azul No mires para nada, para nada el azul Solo el negro, solo el negro Enfócate aquí, enfócate aquí Mira el guante negro Mira el guante negro Enfócate aquí, enfócate aquí Enfócate aquí, enfócate aquí Enfócate aquí, enfócate aquí Enfócate aquí, enfócate aquí El negrito, el guante negro, el guante negro Sigue el guante negro, sigue el guante negro, sigue el guante negro Sigue el guante negro, síguelo, síguelo, síguelo Tus ojos en donde vaya el guante negro tienen que ir tus ojos Síguelo, 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 síguelo Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo guante negro, síguelo, síguelo, síguelo Eso es, sí, el guante negro, síguelo, síguelo Muy bien, por acá, a ver, por acá Enfócate solo en el negrito, solo en el negro Vamos por el negrito, a ver, eso es Eso, muy bien Bueno, ya que tengo tu atención Necesito que te enfoques en mis lentes Mientras cambio de objeto Mira mis ojos y enfócate en mis ojos Mira mis ojos y enfócate en mis ojos Mira los ojos, mira los ojos, mira los ojos Eso es, enfócate en mis ojos Enfócate, 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 enfócate en mis ojos Eso es, a ver, mírame, mírame, mírame Yo me volteo y tú tienes que estar mirándome los ojos Nada más, solo los ojos Bien, vamos con este Necesito que sigas la pepa del aguacate Sigue la pepa, sigue la pepa, sigue la pepa No mires el otro aguacate, solo sigue la pepita Eso es, sigue la pepita, sigue la pepita La pepita, la pepita, la pepita, la pepita Donde esté el puntito café Este de aquí Sigue la pepa del aguacate Sigue la pepa del aguacate No mires la otra mitad, solo la pepita, la pepita Sigue la pepita, sigue la pepita, sigue la pepita Enfócate, 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 enfócate Enfócate, enfócate, enfócate En la pepita, en la pepita, en el aguacate En la pepita, en el aguacate, en la pepita, en el aguacate Enfócate, en la pepita, en el aguacate A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Por aquí, por aquí, enfócate en la pepita, en el aguacate Enfócate, enfócate, enfócate Eso, a ver, síguela, 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 síguela Sigue la pepita del aguacate, sigue la pepita del aguacate, sigue la pepita del aguacate Eso es, síguela, síguela por aquí Ahora necesito que mires la mitad que no tiene la pepita Esta de aquí y sigue esta, sigue esta, sigue esta Ya no mires la pepita, ya no mires la pepa Sigue la otra mitad, sí que no tiene la pepita del aguacate Sigue la otra mitad, síguela, síguela Eso es, sigue la otra mitad, sigue la otra mitad No, no mires la pepita del aguacate No, no la mires, no la mires, no la mires Enfócate en este que está atrás Por más de que la pepita del aguacate esté aquí Adelante tú, no la mires, no la mires, no la mires No la mires, no la mires Enfócate en la mitad No mires la pepa, no mires la pepa, no mires la pepa Sí, mis instrucciones Y verás que vas a poder también Enfocar tu mente en una sola cosa Bien, ver Eso, enfócate Enfócate, enfócate, enfócate En la mitad que no tiene la pepita En el aguacate que no tiene pepa En el aguacate que no tiene pepa Que no tiene pepa Que no tiene pepa Enfócate, enfócate, enfócate Muy bien Eso es, enfócate, enfócate, enfócate En la mitad que no tiene la pepita La pepita, la pepita La que no la tiene, la que no la tiene Perfecto, ahora Enfoca tu nariz Enfoca mi nariz, enfoca mi nariz Tus ojitos en mi nariz Tus ojitos en mi nariz, a ver En mi nariz Enfoca tu vista en mi nariz Sigue la nariz Sigue mi nariz Síguela Sigue mi nariz Sigue mi nariz Bien Mira mi nariz Si yo me muevo Tienes que estar mirando mi nariz Bien Ahora vamos con este de aquí Este es uno de mis favoritos Muy bien A ver Voy a señalarte un color Y a decirte el color que tienes que seguir Bien A ver Vamos a seguir el rojito Sigue el rojo Sigue el rojo Eso Síguelo 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 Eso Voy a estar señalándolos Pero tú solamente tienes que estar viendo El rojito Solo mira el rojo Mira el rojito Mira el rojito Mira el rojito Mira el rojito No mires los otros que yo señale Solo el rojito Eso es Sigue el rojo Mira el rojo Mira el rojo Mira el rojo El rojito El rojito El rojito Sigue el rojito Sigue el rojito Sigue el rojito Sigue el rojito No no mires este No mires este otro Tampoco no los mires No los mires Solo sigue el rojito 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 Eso es No no mires los demás Tienes que estar atento al rojo Al rojito de acá Eso es Mira los otros No no los mires No los mires No los mires Es una trampa, tienes que estar atento al rojo, al rojo, solo puedes ver el color rojo Pero voy a pasar aquí, por aquí, por acá, por acá, por aquí Pero tú no puedes ver esos porque estás mirando el rojito Bien, eso sigue, sigue mirando el rojito, sigue mirando el rojito Mira rojito, mira rojito, mira rojito, mira rojo, mira rojo, rojo, rojo Mírate, enfócate, enfócate en el rojo, enfócate en el rojo, enfócate en el rojo Por más que te señalen los otros Tienes que enfocarte en el rojito, mira el rojo Te lo voy a acercar un poquito, mira el rojito, mira el rojo, mira el rojo, mira el rojo Mira el rojo, mira el rojo, mira el rojo, mira el rojo No mires los otros, no mires los otros, mira el rojo No mires los que yo te señale, no los mires, no los mires, no los mires, no los mires No los mires, no los mires, no los mires, no los mires este que es café no lo pides, no lo pides, no lo pides, no lo pides, mira el rojito, mira el rojito, mira el rojito bueno de nuevo enfócate en mi nariz porque perdiste así que mi nariz, sigue mi nariz, sigue mi nariz siguela, 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 perfecto, vamos a cambiar de color ahora necesito que enfoques tu mirada en este que es como dorado o amarillo, bien este vamos a decirle doradito, míralo, 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 solamente mira este doradito el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, eso, míralo, el amarillo, mira el amarillo no miren los otros, no miren los otros, no miren los otros, ya no mires el rojito, ya no mires el rojo, ya no lo mires Mira el amarillo Mira el amarillo Mira el amarillo Solo mires al amarillo Solo tienes que estar viendo el amarillo No puedes mirar otro No mires otro Mira el amarillo Mira el amarillo A ver yo sé que tú puedes ver el amarillo Enfócate en el amarillo Enfócate, enfócate, enfócate Síguelo, síguelo con tus ojitos Síguelo, enfócalo ahí Enfoca tu vista en el amarillo No dejes que Cuando te señalen los otros colores Los mires No dejes que pierdas tu concentración Enfócate En el amarillo Enfócate en el amarillo Enfócate en el amarillo Yo sé que tú puedes saber Vamos con el amarillo Síguelo, síguelo, síguelo 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 amarillo, síguelo amarillo, síguelo amarillo Listo, tú tienes que estar concentradísimo en el amarillo En el amarillo, en el amarillo, en el amarillo, en el amarillo Bien, muy bien Ahora enfócate en mis orejitas Vamos a mostrarte Enfócate en mi audífono Que solo tengo uno Porque mi gatita me dañó el otro De hecho De hecho lo tengo por acá Este Enfócate en mi audífono Enfócate en mi audífono Dañado Enfócate Enfócalo, 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 enfócalo Míralo, míralo, míralo Síguelo con los ojos Síguelo con los ojos Síguelo con los ojos No mires mi mano No mires mi mano Solo síguelo audífono Síguelo audífono Síguelo audífono Síguelo audífono Dañado Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Muy bien, ahora voy a señalarte las florecitas de atrás y tienes que enfocar tus ojitos en una de esas, bien A ver, enfoca la rojita, enfoca la rojita, enfoca la rojita, la rojita Muy bien, perfecto, no mires, ahora está la amarilla y la morada, ¿cuál quieres enfocar? En la morada, enfócala, 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 no, 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 no mires, no mires las amarillas No mires las que yo estoy tocando, no las mires, no las mires, solo tienes que mirar las moradas Enfócala, vista en las moradas, eso es, síguela, 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 síguela en las moraditas, las moraditas Muy bien, perfecto, vuelve a enfocar tu concentración aquí en mis ojitos, en mis ojitos Eso, necesito que me mires, mírame, mírame Eso es, mira tus, tus ojitos en mis ojos, tus ojitos en mis ojos, eso es, mírame, mírame, mírame Mantén la mirada fija, mirándome así, eso, mírame, 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 mírame Mírame, 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 síguelos, 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 síguelos Perfecto, bien, vamos con las, con estas de acá, bueno, con estos de aquí, con los cubitos, vamos con los cubitos Quiero que mires los cubitos de colores, de colores, de colores No, no mires el verde, no mires el verde, no mires el verde Solo mira el cubito de colores, de colores, de colores Mira el cubito de colores, de colores, de colores No mires el verde, no mires el verde, no lo mires, no lo mires, no lo mires síguelo, siga el de colores siguelo, siguelo, no mires el verde arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Por este lado, este otro ladito, este otro ladito, el de colores Recuerda, solo el de colores, tienes que seguir el de colores No puedes seguir el verde, no lo sigas, no lo sigas Solo el de colores, solo el de colores, solo el de colores El verdecito no, este verdecito chévere que parece de Minecraft No lo sigas, no lo sigas, no, 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 no Vuelve a enfocar tu concentración en mi nariz Mira mi nariz, mira mi nariz Mira mi nariz, mírala, mírala, mírala Eso, ya que tienes tu concentración aquí en mi nariz Vuelve a seguir el cubito de colores, sigue el de colores Ese chiquitito, síguelo, síguelo Eso, eso, síguelo, 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 síguelo No mires los otros, no mires los otros, no mires el otro, no mires el otro Sigue el de colores Sigue el de colores, enfócalo acá, está por acá, está por acá Enfócalo por acá, enfócalo por acá, enfócalo por acá Sigue el de colorecitos, síguelo, síguelo, síguelo Sigue el de colores, síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Enfoca tu vista en el cubo de colores Enfócala, enfócala, enfócala Mientras yo los muevo un poquito Enfoca, 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 enfoca tu vista en el de colores Ahora vamos a cambiarlos de lugar Enfoca, enfoca, enfoca tu vista en el de colores Enfoca, enfoca, enfoca tu vista en el de colores Enfócalo, enfócalo, enfócalo Ya sé que cambia un poquito Eso es, vamos a cambiar Los colorcitos para que te confundas Un poco y lo enfoques El verde no lo mires Ni siquiera que se te ocurra mirarlo No, no, no lo mires, no lo mires Solo el de colorecito, el de colorecito El de colores Síguelo, síguelo atrás, está atrás Síguelo, míralo por acá, míralo por acá Síguelo por este lado No mires el verde, a ver Síguelo de colores, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo de colores, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Está por este lado, está por este lado 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 Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Arriba, arriba, arriba Síguelo, síguelo, síguelo Sigue el de colores, el de colores El verde no, el verde no, el verde no Sigue el de colores, sigue el de colores Síguelo, 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 síguelo Son solo el de colorcitos, el de colorcitos Muy bien Ahora vamos a pasar con uno de los objetos más esperados Y eso son las bolitas del dragón Tienen un sonido muy chévere hecho Muy bien, esperen Vamos a ver, se las voy a presentar una por una Bien, para que lo puedan revisar mejor Así que bueno, miren Esta es la esfera del dragón Número 111 Bueno, de hecho se las voy a decir más fácil 1, 2, 3, 4, 5 4 Ah bueno, estas son de las 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así que no las puedo contar porque son estrellitas súper chiquitas Y esta está la otra Bueno, esperen que la enfoque la cámara Para que lo puedan ver Eso Miren esta aquí Y está esta otra chiquitita Que solo tiene una estrellita Así que bueno También está la diferencia de tamaños Así que necesito por favor Que ya tengo su atención Puedan mirar a mi nariz Miren mi nariz Mirenla, mirenla Miren la nariz Miren mi nariz Y ahora miren mis uñas en mis labios Las uñas, miren las uñas Miren las uñas, miren las uñas Las uñas, las uñas, las uñas Las uñas, las uñas Eso Bueno, un paréntesis aquí Es que lo siento si estoy mirando mucho a este lado Es que de esta manera puedo guiarme Si está enfocando o no la cámara Bien Continuamos Bueno A ver Ahora necesito por favor Que enfoques la bolita grande Enfócala Bolita grande Enfócala 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 Bien Enfócala 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 La grande La grande No mires la pequeña No la mires No la mires Enfócala 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 La pequeñita No la pequeñita No la grande Síguela con tus ojitos Síguela 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 Enfócala Bolita grande Enfócala Enfócala No, no mires la pequeña No mires la pequeña Está más cerca de ti Pero no la mides Mira la grande 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 Grande, 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 por la bolita, la bolita, la bolita grande, la bolita grande, la bolita grande Mira la bolita grande, 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 mira la bolita grande Mira la bolita grande, mira la bolita grande, mira la bolita grande, mira la bolita grande Mira la bolita grande, ahora, bien, necesito que sigas la bolita grande, síguela, síguela, síguela espera sin la espera y la espera si la esfera de 5 ser fresca de 5 si la esfera de 1 si la esfera de 1 la chiquitita si la bonita chiquitita ya no la mires sólo la chiquitita eso es mírala chiquitita ya no la mires mírala aquí enfócate concéntrate mírala ISLA mírala Mírala Ya no mires la grande, ya no la mires Ya no la persigas Déjala ir, sigue enfocando tu vista en la pequeñita En la pequeñita Eso, en la pequeñita, en la pequeñita de aquí Mira la grande La grande está cerca de ti Pero necesito que enfoques tu vista en la chiquitica Eso, en la pequeña, en la pequeña En la que está por acá, eso Enfoca tu vista en la pequeñita En la pequeña, en la pequeña, en la pequeña Mira la pequeña, mira la pequeña Mira la pequeña, mira la pequeña Mira la pequeñita Mira la pequeñita Sigue con tus ojos La pequeñita, síguela, síguela Muy bien, te las voy a acercar Otro poquito, a ver Te las voy a acercar por aquí Necesito que mires La pequeñita que está de este lado Mírala, enfocala Enfoca la pequeña No, no mires la grande No mires la grande No la mires, no la mires, no la mires Enfoca la pequeñita La pequeñita Muy bien Eso, eso es La pequeñita, la pequeñita La pequeñita, la pequeñita ¿Qué es esta de aquí? Eso Sigue la esfera que tiene una estrella ¿Qué es esta de aquí? Sigue la Sigue la Sigue la Sigue la Sigue la Síguela, síguela, síguela Ça Eso, arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Síguela, síguela Pequeñita Sigue la Pequeñita La de una estrella La esfera de una estrella La esfera de una estrella Ahora Bueno, vamos a pasar ahora A que sigas La de seis estrellitas Síguela de seis estrella, síguela Eso es, a ver Mírala cerquita, cerquita, cerquita de ti Mírala Mírala bien, 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 bien Cerquita, cerquita, cerquita de ti Mírala bien cerquita de ti Eso es Mírala, mírala, mírala Eso Y ahora Mírala bien lejitos, bien lejitos Eso es Mira la piel, leitos No me enfoca la cámara, espera Ya Eso, a ver, síguela, síguela, síguela Sigue la esfera De seis estrellitas Sigue la esfera De seis estrellas Sigue la esfera de seis estrellas Eso, síguela, síguela Sigue la esferita de seis estrellitas Sigue la esferita de seis estrellitas Eso es Vamos a ver Si seguiste bien la esfera de seis estrellas ¿En qué mano está? ¿Sí? ¿En cuál de las dos está la de seis estrellas? ¿En esta? Perfecto Si la seguiste muy bien, a ver eso Enfócate en la esfera De las seis estrellas Enfócate, enfócate ¿En qué mano está? ¿Esta o esta? ¿En esta otra vez? Muy bien, muy bien Muy bien Vas todos aciertos Eso es, síguela Espera, mira, la recojo un poquito Eso Y está igual Eso es Síguela, síguela por aquí Mírala por acá Mírala por acá No, 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 no está el frente Está bien atrás Bien atrás Tú solo Síguela con tus ojitos Enfócate, enfócate Eso es Enfócate Y mírala con tus ojitos Mírala, mírala Aquí está Eso No mires la otra No mires la otra Solo enfócate en esta Que está delante tuyo La de atrás No la mires Eso Y ahora está detrás Detrás de la de Una estrellita La esferita Una estrella No la mires No la mires Solo mira esta de Seis estrellitas Mírala, mírala Eso es Enfócate en esta de seis No mires la de atrás No mírala No mírala de atrás Enfócate en la de seis Enfócate en la de seis Estrellitas Seis estrellitas Seis estrellitas ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? ¿O esta? A ver, ¿cuál? 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? ¿O esta? Muy bien Esta de acá Enfoca tu vista Solamente y únicamente Esta de aquí No mires la otra No mires la otra Eso es ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál está? 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 Eso es Sigue la siela Perfecto ¿Cuál está siguiendo? ¿La de una estrella? ¿La de seis? La de seis Muy bien Sí, perfecto Bueno Eso Muy bien Vamos a hacer Con los Dos últimos objetos Que Son estos de aquí Espérame Voy a arreglar el audífono Ya, ahora sí Son estos Llavenitos Lindos De aquí Así que bueno Mira Ahí está este Solecito Mira, síguelo Enfoca tu vista En el sol En el sol En el sol Parece como una flor Pero es un sol Eso Enfoca tu vista En el sol Enfócalo Enfoca tu vista En el sol En el sol En el sol Enfoca tu vista En el sol Míralo, míralo, míralo Tiene ojitos Tiene ojitos Tiene ojitos Mira tu vista Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Cerquita 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 Míralo aquí Lejitos Y aquí tengo El honguito Hay un honguito Hay un honguito Hay un honguito También Así que bueno Para esta parte Necesito que por favor Enfoques tu vista En uno de los que yo te diga Bien, a ver Primero Mírame Primero mírame Mírame, mírame 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 los ojos Míralos, míralos, míralos Míralos, míralos, míralos Muy bien Ya que tengo tu atención Mírame, mírame bien Mírame bien No, 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 no No divagues No mires a otro lado Mírame bien Mírame aquí, mírame aquí Mírame aquí Mírame aquí, mírame aquí Mírame aquí Los capitas, los capitas ¿Dónde están mis ojos? Mira los ojos Mírame los ojos Mírame los ojos Mírame los ojos Mírame los ojos Muy bien Ahora necesito por favor Que sigas El sol Eso es Sigue el sol Sigue el sol Síguelo, síguelo Eso Sigue el solecito Sigue el solecito No importa si no le ves la carita Tú sigue ese sol Sigue el sol Eso que ilumine tu vida Que ilumine tu vida ese sol Que ilumine tu vida ese sol Eso es Síguelo Sigue el sol Sigue el sol Síguelo Sigue el sol Sigue el sol Eso el sol El sol El sol El sol El sol Tú mira el sol ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Está acá? ¿Está acá? esta aqui? esta arriba? esta abajo? ¿dónde esta el sol? eso, no mires el onguito, no lo mires, no lo mires que siquiera te detalles que es un onguito solo mira al sol, tu persigue el sol que es el mas llamativo mira ese sol, mira ese sol no, no, no enfoques tu mirar en el onguito, no lo enfoques, ni siquiera lo mires mira al sol, mira a ver dónde esta el sol arriba, debajo arriba, arriba, debajo, debajo, donde está el sol eso, tu sigue en el Sol aquí, por acá, acá, etc así no, no me mires loco, yo sé que es loco se ve muy lindo, me llama teo, pero no lo mires, no lo mires, no lo mires, tú mira el solecito, está tranquilito por acá, mira el solecito, mira el solecito que está por aquí atrás, mira el solecito, mira el solecito, el solecito, el solecito, y ahora mira, mira, mira el solecito por aquí adelantito tuyo, el honguito se está moviendo aquí atrás, pero tú no lo miras, tú solo enfocas tu concentración en el solecito, en el solecito, en el solecito, en el solecito, eso mira el solecito, 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 el honguito se mueve, espero por aquí lo mires, pero tú vas a mirar el solecito, vas a seguirle la pista al sol, el solecito que te mira, mira, mira el solecito, el solecito queda tantas vueltecitas, no mires el ojo, no lo mires, no, por favor no lo mires, Eso, el solecito, muy bien, eso Bueno, ya que terminaste de mirar el sol y lo cumpliste, lo cumpliste muy muy bien Ha llegado la hora de que, bueno, miras mis ojitos, mira por aquí, mira por aquí Ha llegado la hora de despedirnos, espero que te hayas logrado relajar bastante con este video Que te haya gustado mucho, sigue mis instrucciones un poquito rápido Y aparte eso, con voz suave y ya, este cable siempre se me choca Pero bueno, eso sería todo por la noche de hoy No olvides darle like al video, suscribirte al canal si te gustan mis videos Y eso sería todo, me ayudarías mucho si te suscribes también Les quería recordar que está habilitada la opción de gracias Si les sale como un corazoncito, pueden donar algo para el video Para este video en específico Y pues, se los agradecería un montón, mil, 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 gracias Los amo, los amo, los amo a todos Y duérmense, sigan mis instrucciones Duérmense, sigan mis instrucciones Duérmete, 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 duérmete Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los, cierra los, cierra los Y duérmete Tuk, 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 tuk